Techos derrumbados, lluvias, inundaciones y fuertes vientos dejó una poderosa tormenta en el sur de Florida. Los autos tuvieron que abrirse paso entre el agua. En Kentucky, las inundaciones también arrastraron vehículos. En tanto, en Ohio, un tornado pasó sin dejar heridos. Con fuertes vientos ya golpea el ciclón Ampan, mientras se acerca a India y Bangladesh. Miles de personas ya comenzaron a evacuar la región, pues se prevé que el fenómeno sea el más severo en 20 años. El plan contempla movilizar por lo menos a 250.000 personas, pero las medidas contra el coronavirus dificultan esa labor. Ampan tocaría tierra el miércoles. Las fuertes lluvias en el este de Somalia provocaron graves inundaciones. El temporal dejó al menos 24 muertos, 400.000 desplazados y 1.200 aislados. Beledwén es la ciudad más afectada por las inundaciones. Las autoridades temen el brote de enfermedades infecciosas. Estas impresionantes imágenes llegan desde Sydney, Australia. La niebla solo dejó al descubierto algunos rascacielos y al famoso puente de la bahía de Sydney, que conecta el centro financiero de la ciudad con la costa norte, una zona residencial y comercial.